12 de febrero. Hoy, a los 45 años del inicio de mi carrera en Bienes Raíces, veo todo el cambio que ha transcurrido y me pregunto del efecto en mí y concluyo que. Yo sigo siendo aquel que en mi primer día de trabajo en mi oficina en Chicago, aún en la universidad, el agente número uno dijo, se acabó el real estate cuando vio que los intereses habían subido al 10%. El día que un inversionista alemán rico visitando la oficina, al enterarse de que era mi primer día, me aconsejó, vendes real estate y vives bien. Inviertes en real estate y terminas rico. Aquel que al mudarse a Miami en 1980 y licenciarse en Bienes Raíces, encuentra que los intereses subieron al 18%. Sigo siendo aquel que, a pesar de los obstáculos y carencias de dinero, los ignoraba y mantenía la vista en la meta a alcanzar. Aquel que convenció a un comprador timoroso a comprar una casa que le sirvió para montar un negocio que se convirtió en su legado y hoy emplea a sus hijos y nietos. Aquel que ayudó a otro en la compra de la casa que les pagó la carrera de abogado a su hijo. Aquel que entrenó, nutrió y aconsejó a muchos agentes a alcanzar el éxito en el giro inmobiliario. Sigo siendo aquel que ayudó a un mecánico a convertirse en millonario, vivir de las rentas de sus propiedades y a comprar un piso en España en el cual pasa parte del año comiendo buen jamón y tomando buen vino. Aquel que ayudó a muchos a pasar una vejez sin tener que contar centavos. Y sigo siendo aquel que creó a San Ladrillo, santo patrón de la riqueza, el cual le dio una vida más holgada a sus devotos. Hoy, en mi otoño, pienso que como el Quijote aún me quedan molinos contra los que luchar. Hasta que Dios me llame, o Patty, mi eterna compañera, me logre convencer al retiro.